Debido al gran éxito de Yo Soy Betty La Fea, surgieron algunos memes muy divertidos. Es por eso que hoy te traemos los mejores memes de Yo Soy Betty La Fea. Así que, comenzamos. Llevo dos meses sin pagarla, eso seguro ya me la cortaron. Las cubotas del carro, tres meses sin pagar. Llevo dos 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 meses sin pagar. Gracias por ver el video.